...nos resuelva si... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a meternos así. Vamos a meternos así. Buenas noches, susto, pero no pasó nada. A las 2 de la tarde, con 3 minutos, se registró un sismo que se sintió muy fuerte en el centro del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 5.7 en la escala de Richter. El epicentro fue en Chiautla de Tapia, esto es al sur de Puebla. La Coordinación Nacional de Protección Civil descartó daños y afectaciones por este sismo. Como veíamos, se interrumpió el trabajo, se interrumpieron sesiones, tareas de la gente. Vimos Cámara de Diputados, cine, en fin, un buen susto, una buena sacudida, pero no pasó mayor cosa en la ciudad de... No, no pasó nada. En la Ciudad de México la alerta sísmica sonó, pero bueno, y prácticamente al mismo tiempo que comenzó a sentirse el sismo. De acuerdo con las autoridades, el poco tiempo de diferencia se debió a la cercanía geográfica del epicentro, en el sur de Puebla. Aún así, bueno, aún así se reportó saldo blanco en la capital. Y estas fueron las imágenes, pues imágenes comunes para la ciudad, pero por fortuna, por fortuna no pasó de esto. Todo indica que los protocolos de evacuación, como estamos viendo, funcionaron muy bien, funcionaron de manera adecuada. Lo mismo en los centros comerciales, en los lugares de trabajo, en las oficinas gubernamentales. Después de una revisión a los edificios, prosiguieron las actividades. Hacia las dos y media de la tarde, cuarto para las tres, la actividad era perfectamente normal. La Comisión Federal de Electricidad informó que el sismo afectó en el suministro a unos 14 mil usuarios, pero que les tomó tres cuartos de hora restablecer el servicio. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió hoy. El susto y nada más.